¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo... Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Zerovers 2 Y sé que muchos se preguntarán por qué no había subido video Bueno, la cuestión es que si me siguieran en las redes sociales se habrían enterado Aquí se las dejo abajo, Facebook, Twitter, Epsilon Games, ya saben, síganme El asunto es que estuve enfermo algunos días, de la garganta específicamente, ya saben, me dio como un tipo resfriado No podía hablar, no podía respirar, nada, así que para mí era imposible poder grabar un gameplay Esa es la cuestión por la que no subí video durante algunos días Pero hoy estamos de regreso, no estoy del todo bien, tampoco les voy a mentir Pero me siento mucho mejor, así que voy a grabar este video cortito nada más para mostrarles Cómo se consigue una habilidad específicamente La habilidad que vamos a conseguir el día de hoy es el Kaioken Que además tengo que decir que esta versión del Kaioken es mucho mejor que la que estaba en el Xenoverse 1 Porque no te reduce tanto la resistencia, eso hace que el Kaioken dure más Y aparte, si estás golpeando a tu enemigo, definitivamente no vas a perder nada de resistencia Y el Kaioken será permanente mientras estés en batalla Si estás estático, no estás golpeando a nadie, pues la resistencia empezará a decaer poco a poco ¿Cómo se consigue la habilidad? Nos dirigimos a la misión secundaria número 8 que tiene por nombre Invadir la Tierra Si esta misión no te aparece, es porque no has completado las anteriores Hasta que completes las misiones anteriores te va a aparecer la número 8 Da igual si la haces en solitario o la haces con compañeros Pero si la haces con compañeros, lo importante es que tú siempre le des el golpe final Al personaje que te va a dropear la habilidad, que en este caso va a ser Goku Así que atención a eso La misión comienza cuando te encuentras a un pobre Yamcha salvaje en medio del desierto Y lo único que tienes que hacer es fácil Acaba con él Lo más rápido que puedas, termina con su vida Y una vez que termines con él va a aparecer una pareja de pelones Específicamente Tenshinhan y Krilin Y lo único que tienes que hacer con ellos dos es exactamente lo mismo que hiciste con Yamcha Mátalos No importa el orden, elige al que más te guste Y acaba con él lo más pronto que puedas Porque a la mitad del combate a Nappa se le va a ocurrir la grandiosa idea De quererte ir a ayudar Pero en vez de ayudar te va a estorbar Así que en ese momento tu objetivo cambia Lo que tienes que hacer es proteger su vida Procura que no lo golpeen porque él tiene que llegar vivo hasta el final de la misión Para poder liberar el evento secundario Una vez que acabes con uno de los pelones También va a entrar Picoro al campo de batalla Así que tienes que estar muy atento No dejes que se te acumulen los enemigos para que puedas defender mejor a Nappa En realidad no es nada complicado Después de que derrotes a Picoro va a aparecer el niño Gohan Que también es muy fácil de derrotar Y una vez que acabes con él, como siempre Va a llegar tarde Goku A querer salvar a sus amigos que ya están muertos Queriendo ser el héroe como siempre Pero nunca le sale El asunto es que cuando estés peleando con él En cierto punto va a usar la transformación del Kaioken Pero ese no es el evento oculto Si todo sale bien y conservaste suficiente vida en Nappa Entonces se va a liberar el evento oculto Una vez que hayas derrotado a Goku Se va a volver a levantar Va a triplicar el Kaioken Y allí es tu oportunidad de conseguir la habilidad Si llevas compañeros, te lo repito Procura que seas tú el que le dé el golpe final Porque eso aumenta muchísimo Las probabilidades de que te dropeen la habilidad No sé si haya otro método Yo simplemente les estoy contando la forma En la que yo conseguí la habilidad Y de hecho la conseguí al primer intento Así que espero que este método Les funcione también a ustedes Y si no se las dan a la primera No se preocupen que a veces se requiere también De un poquito de suerte Inténtalo sin compañeros Inténtalo con compañeros Inténtalo utilizando ráfagas ki O con ataque básico Pero siempre cuando no te la dan a la primera Es bueno cambiar tu método de pelea Para que te dropeen más fácil una habilidad Así que nada Espero que este video les haya servido Si te gustó y te sirvió No te olvides de dejar tu like Deja tu comentario Comparte los videos con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que te enteres de todo lo nuevo Que va sucediendo al canal Si no estás suscrito al canal todavía A mi lado derecho te dejo el botón Para que te suscribas Y del lado izquierdo Te dejo algunas sugerencias Que te podrían interesar Nos vemos la próxima ¡Chau!